Vámonos con dos temas, la gente que guste pasar a la barra, ya la vamos a cerrar, ya nos vamos, gracias, buenas noches, buenos días, el tema que nos dice en esta noche, licenciado, te quise olvidar para el famoso Cholo, para Lucero, mi amor, esta noche, y todas sus amigas, amigos que nos han acompañado, gracias. Esto va suave. Vamos a ganar este tema, la gente de Nueva York, que nos la está pidiendo para borritos locos, lustros, aigados, esta noche, suéltale, licenciado. Esto va suave. Ellos lo saben, que no están en este nivel. Te doy lo nuevo. Vámonos con dos, después de estar enamorados. Enamorados. Se llama, te quise. A favor. Olvidar. Lo nuevo, nuevo, nuevo de César Guárez. Maestro. En el mundo solidero. Que fue nuestro amor. Quise olvidar lo que pasó entre los dos. Pero no puedo, pues cuando me pongo a llorar. Quise olvidar el amor que te di. Quise olvidar lo que por ti yo sentí. Toda la mano de Atracumulto, gracias. Cuando me pongo a llorar. Paloma, palomares. Vamos a apoyar a César Guárez. Van a ser cuadros, Fandadmero. Seto Mayín Choches. Morritos Locos, Plusus Aylao. Barrio R31, San Lucas, Tepe Majalco. Vamos los chicos en timbales. Toda la onda hervia. Inlocables, Plusus. En el pandeón tumbas, esqueletos, malditos, peques. Padres, maestro. Chamangos, piapi. Cachetón. Ambimanía, chava, gama, gracia. Maestro, sin cumbia, cumbia. La bella Lucero. Amigas y amigos, gracias. Quise olvidar lo que fue nuestro amor. Quise olvidar lo que pasó entre los dos. Pero no, cuando me pongo a llorar. Quise olvidar el amor que te di. Quise olvidar lo que por ti yo sentí. Pero no te doy. Tenango del Valle, gracias. Yo quise olvidar. Morritos, Loco, Plusus. Mi chamaco, el crux. Toda la bendita tita fantasma. Yo quise olvidar. Malditos, peques, padre, maestro. La chodón, gana, pinocho. Tus caricias, tu pecho, ha picado. Quise olvidar. Quise olvidar. Cuando eternizó la soledad. Que parado en la esquina lloró como un niño que merece tranquilo. Quise olvidar. Quise olvidar. Quise olvidar. Que parado en la esquina lloró como un niño que mereceị. Quise olvidar. Quise olvidar. Quise olvidar. Quise olvidar. Que parado en la esquina lloró. Todo lo que tiene un principio Tiene un buen final Y hemos llegado a la parte más triste Que es el final El final de la noche Asesino Pocholo, Chico Malo Fabuloso Primo Salinas, Barrio 13 Gracias César Juárez Barrio Loco Plus El Barrio R31 Barrio Loco Plus